No podés creer, no podemos naturalizar... Esto no es una guerra de bandas, narco, diselo de bandas. ¿Cómo tiene una ametralladora a una persona en un barrio? Aparte la naturalidad de este hombre diciendo... Nunca vi una ametralladora. Acá estamos conviviendo con ametralladoras en disputas en el barrio. ¿Parte de qué tipo de estructura es eso? Por eso se habla de un jardín de infantes, no. Claro, de un nuevo orden, evidentemente hay algo que está sucediendo. Hay una renovación de bandas. Voy a saludar a Adolfo Jean Pietro, que es del Foro de Seguridad de Barrios Populares de la ciudad. Adolfo, gracias por venir. No, por favor. Bueno, entonces tenemos que estar hablando que la 1-11-14, entonces, es una sede del Vaticano. Porque ahí son todos santos, ¿no es cierto? Tal como decía, ¿qué es lo que hace una ametralladora en manos de un joven disparando a mansalva contra personas inocentes y civiles? ¿Qué está pasando en la ciudad, Adolfo? Vamos a tratar de explicar un poco el contexto para después llegar a la 1-11. ¿Hay 20 años de disputa de territorio narco ininterrumpido? Mirá, yo te diría que casualmente un poco más también. Todo el tema del problema del narcotráfico en Argentina comienza ahí por los años 80 aproximadamente. Es un tema que data de mucho tiempo, pero fundamentalmente, como recién comentabas, cuando se disuelve todo lo que fue el cártel de Sinaloa, de Pablo Escobar Gavidia, yo tuve la oportunidad de hablar con Sebastián Marroquí, el hijo de él. Se empieza a armar nuevas organizaciones criminales. Hoy en día tenemos el cartel de Cali. En la Argentina lo que está pasando para que la gente trate de comprender que es muy grave y principalmente las autoridades tienen que comprender, lo saben, pero tienen que actuar más directamente sobre el problema y el fondo de la cuestión, es que en la Argentina está operando la FARC directamente. Acá nosotros tenemos, tanto en Rosario, en Córdoba, en Corrientes, en Formosa, en Chaco, en diferentes lugares del territorio argentino, que se van desarrollando estas organizaciones narco-criminales, como la que desarrolló Martín Maillín Rivera, Dumbo, en el barrio del Padre Mujica, que también casualmente... Claro, que Dumbo tiene, Adolfo, una particularidad, Lili, que es Dumbo era el hijo de un hombre de seguridad de Marco, que es el que inicia todo este problema en la 1-11-14. Por eso se habla de una renovación de un nuevo orden narco. Y cuánto estuvo Dumbo para que lo detuvieran, porque esta era otra cuestión. Sí, y lo terminan, digamos, y termina cayendo en Perú. En Perú, en otro lado. Exacto. O sea, ahora, usted habla de las autoridades. ¿Usted cree que no saben esto? No, yo creo, porque hay algo que es claro, que recién decía. A partir del hecho de la murga esta, donde se produce una balacera, cuánto estuvo presente la gendarmería, cuánta política de inteligencia criminal se hizo en la 1-11-14. No se hizo nada, porque si no, entonces se tenía que haber advertido la cantidad de armas, la cantidad de drogas y la reestructuración de estas redes criminales. Entonces, en ese sentido, es una reestructuración, es un poco el remanente... Renovando las bandas. Exacto, es un poco el remanente de lo que quedó de la banda de Dumbo junto con la de los cabrales. Claro, y eso, Lili, pienso que a veces, digo, genera más... Creo que lo apuntabas vos ayer. Cuando hay un liderazgo, por supuesto, uno está apañando ese liderazgo, suele haber menos problemas, porque hay alguien que lidera. El problema es cuando se está en una transición y aparece cualquiera queriendo quedarse con el negocio. Cuando el territorio está virgen y hay que ocuparlo. ¿Y de qué manera se ocupan estos territorios? A sangre y fuego, lamentablemente es así, porque ven el negocio también. Pero ojo también, porque yo hoy hablaba con algunas autoridades judiciales y me decían, a veces encaramos las investigaciones y después, más arriba, es decir, desde la federal, nos miran para otro lado. No sacan las causas, no tenemos la posibilidad de investigarlo, aparecen cosas raras. Es decir, acá es siempre lo que hablábamos ayer con Martín, que te comentaba lo de Rosario, la complicidad que hay desde otros estratos, no hablo de solo la sociedad que está amenazada, porque la sociedad está amenazada, tiene miedo de hablar. ¿Sabés lo que le cuesta a los fiscales que alguien del barrio vaya a declarar? Un montón. No van, porque o le copan la tasa. ¿La gente tiene miedo, Adolfo? El terror. Lo que hay que comprender es cómo opera una organización criminal. Penetra en el barrio con terror, amedrentamiento y coacción activa. Esa es la herramienta fundamental, no es la ametralladora. Y se impone en el barrio y le causa terror. Entonces hace al resto de las personas cómplices del silencio. Y esta es la herramienta fundamental que libera la zona. Por supuesto que no hay que dejar de lado también la connivencia activa que tienen ciertos miembros de las fuerzas de seguridad. Bueno, esa es la sensación que permanentemente subyace en cualquier barrio. Como yo decía antes, todo el mundo sabe dónde la venden, quién la vende, la policía también, evidentemente. Una de esas dificultades que recién Ili decía, lo encontró la doctora Celsa Victoria Ramírez de la Fiscalía Número 35. Cuando se empieza a pedir la cantidad de allanamientos que se hicieron el 17 de mayo del 2021, cuando se hacen los cortes en la Avenida General Paz y la Avenida Castañares, que ocurre prácticamente una balacera muy parecida a la que recién estábamos mostrando, le sacan la causa porque deja de ser narcomenudeo y como la Fiscalía Número 35 en realidad es por espectáculos públicos, tiene otro tipo de especialización, la toma directamente el juzgado 10 del doctor Alcolini. Bueno, es todo un entramado. Es todo un entramado. En ese pasaje, en el entramado que tenía de pasar de la justicia de la capital federal al juzgado federal, que tardó seis meses, Dumbo se calcula aproximadamente por la investigación de campo que yo hice, vendió más de 200.000 dosis de droga. Claro, una locura. Era impresionante. Adolfo, gracias por venir esta noche.